No sé para qué volveré, si no he empezado a olvidar, no sé si ya no sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volveré, si no he empezado a olvidar, no sé si ya no sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volveré, si no he empezado a olvidar, no sé si ya no sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé si ya no sabrás, lloré cuando vos te fuiste.